El día de hoy les traigo como subir a rango veterano durante la copa sino de esta décima temporada de la GBL Hey chicos como estamos espero que estén muy bien y seanvenidos a otro vídeo más para este su canal El día de hoy chicos como ya se los comenté hace unos segundos el día de hoy les traigo como subir a rango veterano precisamente durante la copa sino de esta décima temporada de la GBL Y bueno decir que pues es la segunda vez que llego a este rango veterano pero bueno la meta está alta porque esta vez quiero quiero sí o sí llegar a rango leyenda por primera vez Así que bueno nos hemos puesto las pilas esta temporada y bueno por el momento ya alcanzamos uno de los objetivos que es veterano Así que bueno sin nada más que decir vamos a ir rápidamente con el vídeo Bueno aquí empezamos la batalla y decir que bueno aquí empezamos contra Rosray un Pokémon un poquito spicy Y bueno decir que en este vídeo van a ver bastantes bastantes Pokémon spices Creo que uno mínimo por batalla y al final les estaré trayendo un bonus precisamente con otro Pokémon spicy que me sacaron ya prácticamente al final Pero bueno aquí empezamos como les digo contra Rosray que sabemos que es bastante spammer con esta semilladora Y con la meteorobola que se los pusieron en su Community Day el año pasado Bueno aquí pues nos nos gana bueno nos llega otra meteorobola luego la aguantamos y aquí hago el cambio No no pensé que había hecho el cambio pero no entra en polio me mete el básico y bueno aquí pues GG porque pues no se escudo O sea le quedaba un escudo entonces bueno aquí yo entro con mi este Lucario Bueno aquí meto el bola sombra pensé que se iba que lo iba a dejar pasar porque normalmente lo dejan pasar Porque bueno incremento o cosas así y no se escudó bola sombra GG y yo tengo gastrona atrás y pues bueno Decir que bueno este equipo pues lo llamo el 7-4-1 porque es precisamente son los rangos en los que se acomoda cada uno De estos Pokémon que estoy utilizando Frostlass es el rango 7 en esta copa Sino Grastodron es el número 4 si no me equivoco Y Lucario es el número 1 así que está bastante bastante bien Y bueno aquí bueno en la segunda batalla empezamos contra Frostlass un mirror match de Frostlass Y lo que yo hago es prácticamente farmear 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 lo más que se pueda Esperar a que el rival lance su cargado que vendría siendo Alud para baitear por ahí Y bueno después de eso pues obviamente posteriormente lanzar el nuestro ¿Por qué? Porque normalmente nosotros meteríamos un básico extra que eso nos ayudaría un poquito más Pues ahora sí que generará un poquito más de energía Y me voy directamente por el bola sombra porque a veces en el segundo cargado no lo escudan Como en esta ocasión con oro escuda y nos llevamos el lead que sale Y aquí farmeamos poquito, farmeamos, farmeamos, farmeamos No tiro el cargado, cambio a Lucario y creo que fue un poquito de error Pero bueno, hacemos que saque el counter Y bueno aquí bola sombra, bola sombra directamente Se supone que lo debe de aguantar el Gastrodon Curioso que aquí no lo haya aguantado porque normalmente lo debe de aguantar el bola sombra Pero bueno, creo que ese Gastrodon no era de muy buenos IVs Pero bueno, aquí saco a nuestro propio Gastrodon Y bueno aquí pues nos va a tirar el hidrocañón Sabemos que lo podemos aguantar con toda la vida un hidrocañón Ya el segundo no, aquí intento sacar el golpe cuerpo No me deja un poquito de lag por ahí Pero bueno, hacemos que gase su energía Y bueno ya estaba a rango a rango de la luz Gracias a que farmeamos ahí con el buen Frostlass Pues nada, pues nada La tercera batalla Vamos a ir ahí contra un Drifling Un Drifling Y lo bueno es contar Lo bueno es contar ahí Nos hace el cambio a uno de los Pokémon Spicy Que es precisamente Rotom Como les dije, este video va a traer un poquito de Pokémon Spicy Random Que nadie se los espera Bueno aquí yo hago el cambio a Gastrodon Simplemente pues para farmearme a ese A ese Rotom Aquí dije bueno, ok Va a ser otro rayo Y Mocos Que viene a ser hidrobombazo No, o sea, bueno Lo bajamos Lo cual nos deja farmearlo, farmearlo Y creo que aquí lo va a ser lo curioso Porque bueno No sé si aquí me fui por dos puños incrementos O me fui directamente por la bola sombra No, me voy directamente por la bola sombra Y vamos a ver lo que pasa Normalmente Lo dije Lo dejan pasar Porque piensan que es puño incremento Y no Y aquí Lucario Simplemente lo que tiene que hacer es Simplemente irse con Con los puños incrementos Bajar lo más que se pueda hacer Ese luz Pero es que también viene ese otro Pokémon Spicy Y bueno Aquí con el ciclomillo Nos baja la La defensa Pero bueno No pasa nada Porque nos aumentamos el ataque Con el puño incremento Y ya prácticamente A básicos Aquí dije wey Ok, ok Me guardo los dos escudos Para la onceava temporada Volte o cruel Lo resistimos todavía Y bueno Ahí nos quedamos con los dos escudos Muy, muy al límite De esa batalla Pero bueno Aquí Cuarta batalla del set Empezamos Pésimo, pésimo El lead Cambiamos a Lucario Que vendría a ser nuestro cambio seguro Entre comillas Entre comillas Porque nos pueden cambiar Un Ryuhei Nos pueden cambiar En este caso Con Cresselia Que vendría a ser uno de sus counters O incluso A un propio Gastron Entonces bueno Aquí Fui por la bola sombra Porque normalmente Dejan pasar la bola sombra Con Cresselia Ya que Cresselia Es un tanque Bestial Es un tanque bestial Nos tira la fuerza lunar Que bueno Escudamos Pero nos bajó el ataque Aquí nos lo aumentamos Con el puño incremento Y bueno Aquí dije Ok, ok Fuerza lunar No pasa nada Vamos a entrar Farnemos con nuestro Frostlass Pero no Yerbalazo Yerbalazo Y hay notificación Salvaje De OneFootball Porque ustedes Tienen la aplicación Pues ya saben Que llegan A veces noticias Pero bueno Ahí está Le tiramos la bola sombra Que ahora sí Nos la vuelve a escudar Perfectamente El rival ahí Contando bastante bien No carga el Yerbalazo Con tal de llevarse Uno o dos básicos De extra Que aquí fue solamente uno Pero bueno Aquí ya le volamos Los escudos Frostlass Con energía Y un escudo Sabemos que es Es peligroso Es peligroso Entonces aquí Cubro la fuerza lunar Bastante bien En vez de que fuera El Yerbalazo Aunque técnicamente Me quitarían la misma Cantidad de vida El fuerza lunar Y el Yerbalazo A Frostlass Aproximadamente Le quitan la misma Cantidad de vida Aquí ya estaba Rangodón a Luz Lo ca Prácticamente pues ya Y aquí pues bueno Mete a Bastidón Yo cambio a Gastrodón Y me cambian a Pachirizo Que es bastante curioso Otro Pokémon Spicy Como les digo Este video Tiene muchos Pokémon Spicies Y bueno Aquí yo me quedé así De ¿What? O sea Pensé por un momento Dije Me asusté Me asusté cuando lo vi Porque dije No, este va a tener Va a tener Yerbalazo Y no Me acordé que Prussel y Magnum Que son de Hoenn Son los únicos que aprenden En ese movimiento Los clones de Pikachu Igual que este Que es otro clone de Pikachu Pero bueno Dije O sea no No me tengo que preocupar Aquí llegamos a Tierra Viva Ya le habíamos volado El escudo Con un golpe de cuerpo A ese Pachirizo Y aquí prácticamente Nos pudimos haber ido Como puros básicos Pero quisimos ir Por la bola sombra Con el Frontlass Que bueno Ya lo habíamos dejado Con energía Y no queríamos ahí Dejar la mercenada Entonces bueno Al quinto y último combate Del set Aquí pues bueno Estábamos bastante bien Contra un Cresselia Nos cambian a Dration Bastante Bueno Bastante bien del rival Y aquí hago el cambiazo Pero pensé que iba a recibir Un Triturar Y no Recibo una Coca-Cola El rival bastante Contando bastante bien Pero igual Frostla se fue Farmeado Que es bastante bueno Aquí ahora si Dejo pasar el movimiento Nuevamente Ahora si viene a estructurar Y nos baja Baja la defensa Y aquí bueno Ok Yo intenté tirar El golpe cuerpo Pierdo la prioridad Contra Dration Pero no pasa nada Igualmente lo tenemos A tirar Pero no cargo No cargo energía Con tal de que bueno Generar mínimo Un básico Un básico de Extra Para podernos acercar A ese Tierra Viva Sabemos que Cresselia No tiene energía Y llegamos Llegamos al Tierra Viva Y aquí lo vamos a tirar Lo vamos a tirar Realmente lo deja pasar Lo deja pasar Le tiramos Un tercio aproximadamente De la vida Cresselia Fue prioridad Le ganamos la prioridad Curioso Y bueno Yerbalazo Nos despacha No pasó nada Entramos Y bueno Aquí vamos a generar energía Ya venimos a Lucario Y simplemente aquí El rival ya sabe Que pues prácticamente No tiene mucho que hacer O sea Era perdido Y ya estaba perdido Para él Literalmente Y bueno Aquí prácticamente Pues ya vamos a reclamar Las recompienzas Que fueron prácticamente Un 4 a 1 Con este equipazo Aquí vamos a reclamar El Nocturne Y bueno Está bastante genial Y decir que realmente No Está bastante Curioso Ahorita les digo Por qué Porque bueno Aquí ya subimos A rango veterano Pues bueno Las caturitas De pantalla Los zapatitos Fosfo Fosfo De Lysor De Lysor O Lysandra Como gusten llamarle Y bueno Vamos a pasar Al combate Bonus Y bueno Decirles que Con este equipo Nunca he conseguido Un 5 a 0 He conseguido solamente 4 a 1 Que es lo que les iba a decir Hace unos momentos Pero bueno Ahí estábamos ya subiendo A rango veterano Por eso me pausé Me pausé Pero bueno Decir que estaba Pero no se puede O sea No es imposible Si se puede sacar Un 5 a 0 Pero es Bastante Complicado Bueno si te sacan Un A los conters Y pues bueno Aquí bueno Frostless contra Toxic Girl Aquí Toxic Girl Se mantiene Curioso Ya le volamos Los dos escudos Aquí sobrefarmeamos Hacemos el cambiazo Le hacemos el cambiazo A Gastrodon Para recibir Un bomba fango Y bueno Aquí va a venir Uno de los problemas De Gastrodon Que es Drifling Bueno Igualmente sabemos Que Gastrodon Se puede defender Con Hidropulso Pero yo lo traigo Con Tierra Viva Entonces pues GG's Y además nos baja El ataque con ese Viento Hielo Que igualmente Nosotros nos estamos Guardando ese escudo Nos estamos guardando Ese escudo Porque bueno No sabemos cuál es Su tercer Pokémon Entonces nos estamos Esperando Y además sabemos Porque este Drifling Nos va a farmear Nos va a farmear Aquí intentaba llegar A otro A su Tierra Viva Lamentablemente No se puede Y bueno Aquí Pues la Wind Condition Es Escudarme Y bueno Me tira la bola sombra Me da la Wind Condition Porque esta Manzanogía Me permite llegar a la luz Y simplemente Estirarlo Estirarlo chicos Bueno Aquí nos deshacemos De Drifling Uno de los problemas Y aquí farmeamos un poquito Y le volvemos a hacer un cambio Eso nos vamos a hacer un cambio A su regreso de Toxicroak Metemos a Lucario Que bueno De un cargado Y dos básicos Prácticamente ya cae Pero nos permite farmear A su Toxicroak Nos permite farmearlo Porque viene otra Spicy Que es Hunchku Hunchku Chicos Viene Y bueno Simplemente viene A recibir una luz Y lo manda A dormir Pero nos dejó Bastante tocados Prácticamente Creo que tres básicos Y estábamos fuera Estábamos fuera Si no habíamos tenido energía Era GG's Era GG's A favor de nuestro rival Pero afortunadamente No, no fue así Pero pues bueno Estos son los combates Como llegamos a Veterano Y bueno El bonus Que les quise traer Que este combate Extra De dos sets Anteriores Al set Que vieron en este video Que estábamos jugando Así que Bastante brutal Bastante Bastante Brutal Chicos Así que Espero les haya gustado Que lo hayan disfrutado Hice así Y no están suscritos Suscribirse Dale like Comentar Compartir Que me ayudan Muchísimo A ser creciendo Mis redes sociales Están aquí abajito Para que vean A seguirme En ellas Los invito Y dejérenme En los comentarios Que les ha parecido Esta copa Sino Ustedes ya la jugaron En que rango De De la GBL En esta décima temporada Se encuentran Ya llegaron a Leyenda Andan en Experto Están en Veterano Están en Nace O todavía andan En los rangos bajos Simplemente para reclamar Su MT Elite Una vez lleguen A rango 20 O sea Dejadme aquí en los comentarios Que ya saben que siempre Siempre los leo Y nos tenemos viendo En la próxima aventura De Pokémon GO Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!